¿Y ustedes sabían que hay mamíferos fluorescentes? Si la respuesta es sí, te hago otra pregunta. ¿Sabías que hay mucho más de los que se pensaban que había? Bueno, se hizo un estudio en la Universidad del Museo de Australia que justamente pudo ver que 125 especies de mamíferos son fluorescentes. Mirá, yo hice más raro lo que está trayendo, Gaby. Es raro, ¿no? Porque yo también cuando lo vi dije, bueno, pero a ver, son más, ¿cuántas especies se creía que había? Claro, claro. Esta es una pregunta para las 5 de la mañana de maquillaje. ¿Hay mamíferos fluorescentes? ¿Están chequeados esto? Como no lo crucé a Alexis hoy en maquillaje, lo tuve que ir a buscar yo, si no te hubiera preguntado a vos. Claro, claro. ¿Está chequeado esto de que los animales son fluorescentes? Está chequeado. 125 especies de mamíferos, además estamos hablando, mamíferos como osos polares, zorros, hormitorrincos. ¿Oso polar? Sí, fluorescentes. Ahora, ¿florecente no quiere decir...? ¿Hormitorrinco también? También, también. De hecho ya se sabía, pero bueno, ahora se sumaron un montón de especies más, muchos marsupiales. Puede ser fluorescente el pelaje, puede ser directamente la piel, los ojos, las garras, los dientes. Ahora, esto no implica que la oscuridad se los pueda ver, sino que cuando se los somete a una luz ultravioleta, se ven así. Son fluorescentes ante la luz ultravioleta. ¿No vendrá a explicar, porque todo tiene que ver con todo, alguna de las cosas que ha traído Alexis? Puede ser. ¿No vendrán a explicar alguna de las cosas que ha traído Alexis? Mirá, capaz que esos objetos voladores que veíamos eran simplemente un nave volando. Mamíferos. Y que, claro... Ahí está. Por ahí son infiltrados. Algún ave que era fluorescente... Mirá cómo lo dejaste sin palabras. ...lo mostraron con luz ultravioleta y se veía así. No sé. Puede ser. Esto lo veo demasiado endeble, todo lo que trajiste. Pero bueno... No, pero salió publicado en todo el mundo, porque justamente lo que está diciendo es que prácticamente la mayoría de las especies de mamíferos tienen esa cualidad de ser fluorescentes, algo que no se sabía hasta el momento. Se creía que eran unas excepciones, que eran unas pocas, pero ahora se vio que no. Y se cree que, bueno, la mitad, por lo menos, de los mamíferos tendrían esta característica. 125 nuevas especies. Ahí te mostré un montón, Alexis. Había un montón de imágenes. Sí, pero estaban puestas trucadas. No estaban trucadas. No estaban trucadas. Le hicieron hacer una investigación científica. Así que, bueno, ponedle luz a otra violeta. Fíjate, capaz... Fíjate con tu gato. Bueno. Ponle luz a otra violeta. A ver. Vas a tener que argumentar un poquito más fuerte, Gaby. Mirá que Alexis fue hasta México a hablar con Maussan. Sí, mañana se le hizo. Mañana tenemos las entrevistas con Maussan. Ahí está. Bueno, entonces me voy a ir a la Universidad del Museo de Australia. Y vas a tener que viajar. Y te voy a traer todo. Y traer más material. Bueno, yo te acompaño si no haces mula. Dale. Y vamos de paseo, de paso. No, Gaby, vamos a trabajar. Ahí está. Ahí va a acompañar. Perdón. Bueno, hacemos una pauta. Estay. Eres. No, Gaby, vamos a trabajar. Gracias por ver el video.